El día de hoy estaba comiendo cerealito, sin mentir, aquí muestro mi cerealito, cuando de repente me llegó una notificación de que quería que reaccionara a este video, es de un artista costarricense que se llama Deykels, y me dijeron que reaccionara Cacique, así que vamos a ver la canción y voy a decirles lo que opino de la canción, completamente sincero, y vamos a ver, espero que les guste, recuerden que si les gusta la reacción, díganme qué otra canción les gustaría que reaccionemos, así que sin más preámbulo, vamos a reaccionar ya mismo a la canción, Y empieza así Voy a admitir que el beat está increíble, me gusta, me gusta, me gusta el beat, perdón que pare, pero tengo que ir diciendo cositas, el beat al principio me gusta, se nota también el video que también tiene muy buena Muy buena dirección, me gusta ¡Oh! ¡Oh! Necesito volver a escuchar esta parte donde rompe la canción Porque me imagino yo con mi novia En una discoteca En la Cali La Cali, la concha, en cualquier lugar Y que literalmente nosotros decimos Así todo bien, y ahí pese Y yo Buenardo ¿Cómo? 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 ¿Ojo? Barras, barras No, no, no Increíble la canción, de verdad Se lo juro que es increíble ver el talento El nivel que está saliendo últimamente en Costa Rica Y de ahí que no es la excepción Miren nada más el talento que hay Miren nada más Es increíble la música El beat, en este caso La canción, lo pegajosa que es O sea, increíble No, amigo Todos tomando cacique Bueno, no está mi cacique Ven Tu puta sal Mucho gusto de cerrar el mar ranqueado Tú me respondiste que hace tiempo me querías conocer Yo bien distraído, no pude un segundo parar de ver Esa cinturita que esa noche mal me quiero comer Pa' que nos prendamos Ya tengo el plan, sé que vamos a hacer Y pa' calentarnos nos damos un shot de cacique Shot de cacique Súbete la falda No te la quité Shot de cacique No, amigo Está re buena Shot de cacique Men, es que la rompe increíble, men Bro, 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 bro Tengo que admitirte que la canción está increíble Me gustó muchísimo El talento es increíble La producción del video es... Increíble, o sea Ya te digas, el beat me encanta mucho El beat me gustó demasiado Yo soy más de escuchar de instrumental Y la instrumental está increíble O sea, está a un nivel high, 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 men Te deseo lo mejor, Daykel Esta canción ya veo por qué la está rompiendo Primero, que es súper pegajosa Es algo que se podría escuchar hasta en el patio de mi abuela ya difunta Que no está muerta, por cierto Pero bueno, recuerden que pueden darle like si les gustó este video Recuerden que pueden apoyar ahí con... Con comentar ahí o lo que sea Sipa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!